Algeciras encala su tercera semana de preparación con buenas sensaciones en el comportamiento del equipo, tanto en enfrentamiento como en las tres oportunidades que ha tenido que mostrarse ante rivales de distinto nivel. La semana que viene será, es decir, en la que nos encontramos la más intensa, con dos encuentros fuera. Quedan jugadores por llegar al Club de la Menacha y el primer envite de ese mayor compromiso está en el Trofeo Virgen de la Palma, que será el próximo día 17, contra la agrupación deportiva Ceuta ante la afición algecirista. El cuerpo técnico de Fran Justo está desplegando su plan en diferentes campos, el físico, el táctico, el estratégico, a gusto de los jugadores, los nuevos y los que ya tenían un sitio en el vestuario del nuevo mirador.